1.600 metros, sea la partida con la velocidad de la internet del grupo TV Cable en el premio señor Nicolás Rodríguez y está tomando la delantera por dentro Kent en el segundo lugar Paisana y por fuera Siciliano, luego está Mori en el último lugar Carmesí, están tomando el poste los 1.400 metros, cuatro ejemplares pelean la punta por dentro Kent, por fuera Mori al centro Paisana y también Siciliano en el último lugar Carmesí a 7 cuerpos, faltan 1.200 para la meta Mori pasando por fuera, medio cuerpo de ventaja, Siciliano viene en el segundo lugar tercero por dentro Kent quieto a dos largos, enseguida Paisana 5 cuerpos en el último lugar a 8 Carmesí, últimos 950 de carrera, Mori adelante con dos cuerpos de ventaja Siciliano en el segundo lugar, tercero Kent queda a un cuerpo de Siciliano enseguida Paisana a 6 cuerpos, acercándose Carmesí por fuera, últimos 700 Mori adelante con tres cuerpos de ventaja, Siciliano viene en el segundo lugar tercero Kent pisando el segundo puesto, por fuera Carmesí se ha colocado cuarta a 6 largos en el último lugar, Paisana, faltan 500 para la meta Mori adelante avanzando Carmesí por fuera, Kent en el tercer lugar por dentro cuantos quedaron Siciliano, tomaron la recta final, por fuera Carmesí domina un cuerpo de ventaja Mori en el segundo lugar, tercero Kent, faltan para la meta 200, Carmesí con 5, 6, 7 cuerpos de ventaja, Kent en el segundo lugar faltan 120, Carmesí, 7 cuerpos, Kent segundo, tercer lugar para Siciliano, Carmesí primera luego Kent, Moria, Siciliano, Paisana y así llegaron cuanto algo, entonces, ¿qué le pasa con esa sinación? ¡Gracias! 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 ! Gracias.